En audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el Coronel en Retiro, Hugo Aguilar, reconoció y aceptó la condena de la Corte Suprema de Justicia por sus comprobados vínculos con grupos paramilitares en el Departamento de Santander. Aceptó también haberse beneficiado en otros frentes de esas alianzas. Ante magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, el exgobernador de Santander y Coronel en Retiro, Hugo Aguilar, se ratificó en que acepta la condena de la Corte Suprema de Justicia que lo procesó por sus comprobados vínculos con grupos paramilitares en su departamento. Acepto la condena de la Corte y también que por mi asignar permití que crecieran los grupos paramilitares en el Departamento. El condenado oficial en Retiro dijo que se benefició de esas alianzas con esas organizaciones al margen de la ley. También me beneficié personal y políticamente. Reiteró también que en próximas audiencias ante la JEP llevará a los magistrados de la Justicia Especial documentación que soporte su accionar delincuencial. Y voy a llegar sobre los casos que cité sobre el municipio de Puerto Vilches. El hoy oficial en Retiro habló de lugares en el departamento en donde habría fosas con cuerpos de civiles asesinados por los paramilitares en connivencia con grupos del Ejército Nacional.